Tener un psiquiatra me va de maravilla para la parte en la que estoy De rayito, vamos a entrar a una parte en la cual nuestras balas no van a alcanzar Si, les recomiendo a ustedes y a mi mismo yo me recomiendo Tener mucho cuidado con mis balas porque no me van a alcanzar Y esta parte del juego les recomiendo que aprecien lo que es tener balas en un juego Así de simple Verán a que me refiero Solamente les digo que desde esta parte vamos a encontrar hartos enemigos Hartos, hartos, hartos No exactamente vamos a encontrar Headcrabs Vamos a encontrar Bortigaunts y vamos a encontrar Cabezones Los cuales aún no me sé sus nombres Y voy a buscar su nombre de una vez por todas Quizá de hecho ya me han dicho en sus comentarios Sino que como yo lo grabo como adelantado, recuerden No sé su nombre porque obviamente está adelantadísimo Pero en X caso que ustedes ya me dejaron en sus comentarios Como se llaman esos monstruos cabezones que vuelan y tiran semen Que diga, tiran esas bolitas iluminosas Muchas gracias Igual voy a ver como se llaman, ahí vengo Ok, estamos de regreso Por lo que pude ver se llaman Alien Controllers O bueno, controladores alienígenas Eso es lo que pude ver ahorita La pequeña información que pude sacar Bueno sin más que decir Déjenme acomodar mi audífono y vamos a entrar al rayito Listo chicos, estamos de regreso ya para entrar a... Sí, al último, casi ya creo que ya es el último sector de este mundo Xen En el sector en el cual las balas vamos a tenerlas contadas Veamos A ver Ok, sí En esta parte supuestamente Ya hemos entrado entre comillas a una fortaleza por así decirlo O estamos dentro ¿No? Como ven De un lugar Ya no estamos en la superficie Entonces Yo ahorita si no hablo Es que voy a estar súper concentrado Porque esta parte Si tengo que tener Sacar buena puntería Para no perder Mayor munición ¿Ok? Entonces Nos concentramos Creo yo Voy a usar esto Sí Y voy a usar esto por el momento Vamos a ver que tal nos va Puta No tengo balas de... Oh fuck No tengo balas de Grenade Launcher Weón Que mierda ¿Qué haces? ¿Qué estaba haciendo? Acá los Vortigaunts En esta parte del juego Van a Ustedes darse cuenta Que son los que trabajan En su mundo ¿No? Que en este caso es Xen Lo maté Listo En esta parte Tenemos un elevador Un elevador Obviamente A la manera de Xen Porque no es un elevador común Por otro lado Acá vamos a tener Bastantes Alien Controllers O cabezones Pero yo voy a llamarle cabezones Más fácil y rápido Y van a aparecer Bastantes ¿Eh? Sí Bastantes Así que tengan cuidado Ok Oh No lo miren Hay un Vortigaunt Y los ponen En una parte del juego Que no puedo apreciarlos Porque no hay mayor luz Que inteligente Los que han hecho este juego ¿Eh? De hecho Yo ahorita estoy medio ciego Ahorita en la actualidad Así que por eso No puedo ver bien Dios mío A ver Vamos a subir Es un trecho Corto No es tan largo Muere Ahorita lo más recomendable Es usar el arma que tengo En verdad Para no gastar mucho Porque si no Vamos a tener Bastantes líos En un tiempo determinado Ahorita que ella viene Así que tengan Mucho cuidado Ok Necesito otro elevador ¿Dónde está? Ya me voy a quedar acá Necesito otro Ajá Ya lo vi No, no, no Ese no es ¿Cómo es posible esto? Ah Ya entendí Ok Voy a subir acá Listo Ahora sí No, no Lleguen ¿Qué hace el Vortigan? Uy, no Uy, 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 uy No, no Está mal Está mal Por acá no es Por acá no es Ok Eh No recuerdo exactamente A qué parte tengo que ir ¿Saben? Pero Voy a irme por acá nomás No queda de otra En verdad Ok Cargando Eso quiere decir que está bien Dios ¿Dónde estoy? ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Holy crap! ¡Auch! 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 ¡A! ¡Au! 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 ¡Mierda! ¡Mi vida! Ok Ya Esta es la parte En la cual van a salir enemigos Como cancha Y Bueno Usemos bien Nuestras Armas Dios ¿Qué fue eso? ¡Ajá! Aquí están los ¡Auch! ¡Mi vida! ¡Dios santo! Necesito vida En serio En serio Necesito vida Dios ¿Qué fue eso? Oigan Miren ¿Qué es esto? Ok Sí Es un científico Igual que nosotros En traje de protección Muerto El cual No logró su objetivo O no logró llegar a Niederland Por así decirlo O al monstruo supremo Vamos a ir con cuidado Porque yo ya tengo Muy poca vida Acá ¿Saben? Sí Muy poca vida Supuestamente Tengo que pasar Acá Ok Ya está bien Voy a usar estas dos armas Solamente les recomiendo Que en esta parte del juego Se cubran bastante O tengan bastante paciencia Porque si ustedes simplemente salen Acá A este salón O este cuarto Van a morirse en un abrir y cerrar de ojos Porque hay un montón de potencia alienígena ¿Se han dado cuenta que pasaba si salía yo de frente a ese cuarto? ¿Han visto todos los peligros que tenemos acá? Bastante jodido De verdad A estos monstruos Requiere bastante puntería Porque si ustedes dejan Que hagan lo que quieran Esas lucecitas luminosas Les quitan como mierda de vida Así como mierda Si dejan que sigan volando Y hagan lo que quieran Estamos cagados De verdad Ok Ese abismo No me gusta nada Pero yo por otro lado Necesito Agarrar Vida La cual se encuentra Acá Pero no sé cómo regresar Ahí el dilema Vamos a ver Vamos a ver Ok Vamos a ver Yo voy a guardar acá ¿Qué mierda hace ese huevón ahí? Yo voy a guardar acá Y vamos a continuar Vamos a agarrar la vida Que tenemos acá abajo Se han spawneado de nuevo No Este lugar no me gusta En serio No No me jodan Oh jodan ¿De dónde? Dios Como este ambiente está hecho del mismo color que los vortigaunts Resulta bastante difícil Ver dónde se encuentran ¿Qué chucha? Ah ya Elevador Ven Ok ¿Dónde está el vortigaunt que me atacó? Yo quiero eso Tanto para eso nomás Wow Que feo lugar Muy oscuro de verdad No Ni fregando entro ahí huevón Ok Elevador Por favor Gracias Ok Vamos a continuar con Zen Ahora sí vamos a ir por acá Yo creo que voy a grabar En esta parte Y vamos a Oh 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 Ok Eso sí Me asusté un poquito Porque Juraba que ya los había eliminado Pero por lo que ven Siguen y siguen saliendo Estos cabezones De las profundidades Eso sí es bueno Tengo más balas ¿A dónde me lleves agua? No me gusta nada De verdad ¿Qué es esto? Ah Vida Listo Perfecto No sabía eso Ok Esto es bonito Parece que estamos en una cápsula Parecen esas cápsulas de Bueno Cuando yo veía Dragon Ball Z Cuando el Saiyajin Se tenía que recuperar Huevadas Sí bueno Parece esa huevada De ahí no sé Qué más podría ser De verdad O parece Las cápsulas de Mega Man O las cápsulas de Metroid No sé de verdad Tantas cosas pueden ser Se parece esto Y ahora sí vamos a meternos por acá El lugar que no quería ir Y vamos a salir rápido Ok Ya listo Continuamos Ahora les apuesto Que van a salir más cabezones A ver vamos a ver Si es verdad No ya no ya Listo Ah no Sí Tranquilos Tranquilitos No se me arrechen Tranquilitos Quédense quietos Listo Vamos a continuar rápido Y Este es el camino correcto Obviamente Y yo voy a guardar acá Por seguridad Ya en esta parte del juego Muchachos Tienen que tener en cuenta Que no puedo dejar así nomás Tengo que grabar No es como en todas Las partes del juego Que no he grabado Ahora sí tengo que grabar Obligatoriamente Es muy necesario Ok Vamos a subir acá creo Sí Tengo que subir ahí Ya muy tarde Se fue el elevador muy rápido Vamos a subir ahí nomás Que hay ahí al otro lado A ver vamos a ver Hola Adiós Ok Igual no había salida Por ese lado Oh otro Lol Mucho 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 Demasiados Esperen 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 Vamos a tomar esta parte Con calma Porque si no Estamos bastante cagados Otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajá Eh listo Creo que ya pasamos Esta parte bien A ver ¿Qué es esto? Ah no Ya me tiré ahí Ok Otra parte Bueno no Estos ni cagando Los mato con estos Son tan Estos si son fuertes No se les ocurra Matar estos cabezones Con esta arma Por si acaso Porque si no Acaban en año nuevo Recién muchachos Eso No Me lo esperaba Eso Si Estuvo fuera De mis manos Ok 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 A ver A ver Un momento Eso si No me lo esperaba En lo absoluto Para que les voy a mentir Esto si Que no me lo esperaba Yo solamente Les digo No usen estas armas Van a ver Porque obviamente Ya se sabe No las usen ahorita Será para más adelante Ni tan adelante Porque ahorita ya Se viene Ya saben Quien Le estoy dando ¿Saben qué? Tengo que utilizar Mis armas Nada más Ya me dejo de huevadas Voy a utilizar Mi shotgun Y mi crossbow Listo Continuemos Eso si No me gustó Es obvio Que notan algo raro En la pantalla Del video Es algo rojo Que está en la parte Inferior izquierda Lo cual No sé que haré Creo que ya Voy a morirme Nada más Y de ahí Cargando el juego Tenía 93 De vida Dios Mío Que chucha Oh No 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 Ya No Ya No Ya No Holy crap Tenía 96 De vida Que diablos Pasó Me pueden decir A la Mierda A la Mierda De verdad A la Mierda En serio Esto si Me cago Ok Yo quiero subir ahí Parecen Barriles Verdad Como niñera Subo ahí Oye Concha Un momento Ya Carajo Estoy que me Oh Fuck Que incómodo Estar acá Con uno de vida De verdad Esos No me van a decir Que eso no les asustó Porque me la Igual yo me la iba a cortar A la Mierda ¿Dónde estoy? No me jodan ¿Dónde estoy Weón? ¿Dónde Mierda Estoy? A la Fuck Tengo que hacer Todo de nuevo Dios Mío Mi cabeza Mi cabeza No No Eso está mal Eso está mal No grabé Un momento Si grabé ¿Cuál fue la última vez Que grabé? Acá Ah Sí Qué mierda Esto fue lo último Debí haber grabado antes Después que diga Bueno De nuevo Todo ¿Qué se hace? ¿Y ahora qué tengo? ¿Qué tenía que hacer acá? No recuerdo Ni siquiera dónde estoy Ah Por aquí yo vine Ya Llegué acá Y ahora tengo que Ah ya Subir acá Ya ok Ya recuerdo Ok Continuamos Ahora sí voy a concentrar ¿Me han visto toda la fuerza alienígena que hay? Sí Obviamente Voy a guardar acá Me quitó mucha vida Lo siento de nuevo Muérete mierda Carajo ¿Qué come papas? Son estos Alienígenas de este mundo Carajo ¿Qué chucha comen? Miren esa cara Bueno Ni siquiera se le ve Pura cabeza A ver Ya Ahora sí I'm ready De aquí De aquí va a salir Un alien grunt Sal pues Sal Maldito hijo de puta ¿Por qué no sale ahora? ¿Tengo que estar volteado para que salga? No No sé por qué no sale Oh fuck ¿Por qué no sales? Ahí está Dios mío ¿Qué tal come papas? Mierda ¿Qué mierda? No muere Dios No murió con una granada Pues A la mierda Esto sí es cagado Voy a guardar Oh my fucking god Listo 100 de vida Nada mal En todos están Los alien grunts No sabía eso No me acordaba Ok Vamos a guardar de nuevo Ya Ajá Listo Tenemos Granadas Explosivos Que diga ¡Uy! Que feo Que feo ruido Hacen estos malditos Weón Es Los ruidos que hacen estos Cabezones Si me asustan De verdad Ok Oh fuck Esta parte tiene muchos zombies Vamos a guardar acá Eso sí fue un buen disparo ¿Más? ¿Dónde? Listo Ok Me dieron balas Por fin Y una cápsula de recuperación Listo Perfecto Estamos bien Estamos bien De verdad Ok Vamos a guardar acá Y No recuerdo exactamente Que hay por acá Pero esta parte rojiza Nunca me han agradado Las partes rojas Ustedes lo saben muy bien ¿Verdad? Cargando Ok Más ductos Esta vez Estamos en los ductos De Zen ¿Qué hay acá? Me suicidó Adiós Muchos enemigos En serio Dios mío Demasiados enemigos Oh my gosh Ok muchachos Yo A ver ¿Qué puedo hacer? Este video va a durar Sí Va a ser largo Así es Va a ser largo Va a ser 30 minutos Así como a ustedes les gusta Así va a ser Espero que el que esté viendo Todavía este video Tenga tiempo de verlo Porque sí Necesito Bastante No, 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 no Quiero cargar No guardar Concha tu madre Casi me confundo Ok, sí Necesito bastante paciencia Para esta Para este video Así que vamos a continuar Así que vamos a continuar Con este video Espero que los que estén viendo Obviamente este video Puedan seguirlo viendo Porque si no Estamos difícil Estamos cagados Ahora sí Yo no me acordaba Que una vez salida Este ducto Vamos a enfrentarnos Contra más De mil alienígenas A ver Esto sí es bueno Tengo granadas Pero no las voy a utilizar Ahora ni cagando Ni fregando Solo utilizaremos Estas dos armas Ok Y vamos a Un poco afinar Nuestra puntería Ahora sí Oh Au 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 Me violaron Así de simple Me violaron No hay nada más que decir Me violaron Y ya Oh My God ¿Qué tal Es perros? Dios Esto sí está Jodido A la Fuck Au 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 Ok Ok Eso sí fue un poco Inteligente lo que hice Es increíblemente Difícil esta parte Yo solamente me quisiera Preguntar algo ¿Qué pasa si X persona llega a esta parte Con 20 de vida acá Y en modo difícil Baja de acá Y se encuentra todo esto Yo no entiendo ¿Qué podría hacer esa persona? Tendría que cargar el juego Desde hace mucho No en serio eh En serio Aunque no 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 Verdad No puede llegar con 20 de vida Porque hemos recargado Obviamente en la cápsula Sí sí Tienes razón Pero igual weón Igual o sea Oh fuck Ouch Yo también me quité vida Voy a guardar No sé qué chucha Hago hablando Weón Dios Un momento Yo necesito vida Por si acá ¡Muere! Ya bien Listo Aquí tenemos una cápsula Perfecto Un poco de agua bendita En una cápsula No me viene nada mal Para qué mentirles Lo malo Lo aburrido de acá Es que como ven Si estoy en 20 de vida O estoy en rojo Esta cápsula Nos recupera la vida Uno por uno Por uno Por uno Y hay que esperar Obviamente Pero bueno ¿Qué más puedo agradecer Que me den vida gratis? Obviamente Estamos bien Estamos bien Para qué pedir más En verdad Listo Ya ahorita acaba Estamos en 90 Por favor rápido Yo no soy mucho De alargar los videos Pero aquí es la pequeña excepción Muchachos De hecho Desde que entré a Xen Todos los videos Han sido largos Obviamente Entonces Es obviamente Porque he necesitado Que sean largos No porque he querido Es obligatoriamente El juego Me lo alarga El video Por así decirlo Ahora sí Esta parte Es la más alta De todo Half-Life ¿Se han dado cuenta Qué tan alta puede ser esto? ¿Qué tan alto puede ser esto? Au Dios mío 92 de vida Estamos mal De verdad Estamos mal Quería agarrar Toda la vida posible Pero bueno Ya Continuemos Con estos elevadores Un momento Un momento ¿Qué hay por allá? No 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 Mierda Qué tal imbécil Que soy ¿Saben qué? Me voy a recuperar Ahí los veo Porque si no Los voy a hacer muy largo Ok muchachos Continuamos Aparte de haberme recuperado Ya grabé Así que no se preocupen Si me pasa algo Comienzo desde ahí Ok Continuamos Si Tenemos que Llegar Hasta ese Hasta Hasta esa Plataforma Que está con un Teletransportador El cual Nos va a llevar A otro sitio Au Carajo Voy a cargar El juego De nuevo Huevón Dios Eso está más difícil De lo que pensé De verdad En serio Está más difícil De lo que pensé Y ahora sí Me concentro ¿Ya? No tengo balas Carajo Listo ¿Hay otro? A ver Otro Otro A ver Venga 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 Papá Ya Por fin Dios Tanto para eso Y ahora voy a irme por acá Voy a guardar aparte De una vez Y vamos a ver Que hay por acá Me huele feo esto Pero ¿Qué se hace? Puede que haya balas ¿Quién sabe? Dios ¿Qué es esto? Ah Ya 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 Hay balas Ahí No Pero Dios Oh My Gosh Esta parte Se ve muy Fea Huevón Puta Madre Oh No Y encima Hay Dios Ya no tengo Ninguna Pistola A la fo Estoy cagado Chicos En serio Estoy cagado De verdad Oh Vamos a bajar Y vamos a agarrar First aid Bueno Dos first aid Nada mal Esto ya no me sirve Y más arribita En la plataforma Que vimos Tenemos Más balas Todavía Me ayuda Bastante Eso ¿Verdad? Ok Vamos a subir Esta plataforma ¿Cómo ¿Cómo podría subir Esta plataforma? Díganme Un momento Voy a guardar Acá ya No sé Cómo podría saltar A ver Ya está Listo Oh Necesito vida Oh No Carajo Puta madre Huevón Estoy Fuck Esto se está Carajo Esto se está volviendo Más largo De lo que creí De verdad A ver Vamos a ver Voy a saltar acá Y vamos a seguir Subiendo esto Qué feos sonidos ¿No? Espantosos Sí Lo sé No sé Si esa caja Se va a romper Ahorita Y va a salir Alguien Grunge Nadie sabe Nada Nunca A ver Ok Listo Más munición Les aconsejo Que vengan acá Y agarren esta munición Obviamente Para ya saben que No Les aconsejo De verdad De todo corazón Que agarren Toda esta munición La van a necesitar De verdad Bastante 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 Y ahora sí Nos regresamos Guardando Y ahora sí Ya me voy a apresurar Porque este Video puede que sea El más largo Que he hecho En todo En todo Youtube Así que Ya vamos a ver Vamos a seguir subiendo Con nuestra arma Porque pueden que salgan Más cabezones Quién sabe O Morty Vamos a ir acá Creo Dios Que feo sonido Oh Dios Cómo se mete hasta acá Fuck Otros Por cada plataforma Por cada piso Creo que caen tres Si ya me di cuenta de eso Y acá arriba Tenemos otro Morty Listo Vamos a guardar Y como ven Acá Si ustedes quieren Recuperar vida Aquí tienen una cápsula Vamos a cargar Y vamos a subirnos En esta plataforma La cual Nos sube ya A todo Este Esta parte Del juego A todo este sector Y yo Me meto acá De una vez Por todas Vamos a ver Qué pasa Pues Muy bien Chicos Solamente Les quiero decir Que acá Se corta Acá voy a cortar Este video No creo Que esta música Sea agradable Para sus oídos Pero esto es lo que yo Escucho Cuando estoy en este Maldito mundo Y todos los videos Que he hecho Tienen esta música Tan fea Yo odio esta música Pero bueno En el siguiente episodio De let's play Half life source Vamos a ver Qué hay en esos trinches Y en esa luz Rojita Vamos a ver Qué pasa Conmigo Y vamos a ver Qué pasa Con el juego Todo esto No se pierdan El próximo capítulo Let's play Half life source Si El último Capítulo O episodio Que diga Muy bien muchachos Yo lo dejo acá Voy a tomar Mis precauciones Ahora si El final Yo no lo voy a grabar Improvisado Voy a Recordar Qué hacer Porque no recuerdo Qué hacer Ya saben Contra quién Vamos a luchar Y si En youtube Como les dije Pueden buscar Las voces De este ser superior Llamado Niland El cual Si ustedes Invierten las palabras En inglés Son frases Este juego Es muy bueno Half life Es una saga muy buena Por eso yo lo jugué Da bastante intriga Y hasta ahora La intriga Ni siquiera acaba Porque todavía Ya saben Que falta el Half life 2 Episodio 3 Muy bien muchachos Nos despedimos Y no se pierdan El próximo episodio Let's play Half Life Sur Adiós Cuídense Abrazo Bye bye Chau chau Muchas gracias Por ver este video Si te gusto mucho este video Recuerda dejar like De igual forma Recuerda leer la descripción del video Es importante Si te gusto mucho este video Que esperas para suscribirte Si deseas conocerme mejor Abajo de cada descripción del video Puedes encontrar varios links Para que me puedas comunicar De igual forma Recuerda que las reglas Están en mi canal En su descripción Aparte también Si tienes dudas De los let's play Que estoy haciendo Los juegos Tengo una lista De futuros let's plays Para mostrar Preguntas que me hacen Como Cuando voy a subir X juego Cuando tenga tiempo Que uso para grabar Uso PRAPS Windows Movie Maker Tampasia Nada más No sé usar Sony Vegas Si Soy un huevón Gracias de antemano